Yo siempre cuento que antes de Preguntados tuvimos un juego que se llama Palabrados, que fue el juego más bajado en 2002 en España, y siempre a mí me quedó esa cosa de decir, bueno, ¿por qué no pasa en mi país? Preguntados pasó en Latinoamérica lo que pasó en España, pero obviamente cuando pasa, primero, cada éxito, por más que uno lo espere, cuando pasa te sorprende. Y segundo, cuando es en casa tiene otro impacto, así que bueno, eso es un poco la idea. Y de alguna manera, ¿cómo llegaron entonces al éxito de Palabrados? Vamos antes. Bueno, lo que pasó fue que nosotros veníamos haciendo aplicaciones para móviles, quisimos, o quise en realidad, hacer un producto que no involucrara a otra empresa, o sea, no un producto para una empresa, sino para el... Y lo que pensé es que un juego era lo suficientemente masivo como para que calzaran esa idea, experimenté, compré con a Palabrados, la verdad que teníamos la experiencia necesaria para hacer un buen juego en ese momento, lo hicimos, nos fue bien, y redireccioné la empresa hacia el mundo de los juegos. De alguna manera, hoy, ya con el éxito de Palabrados y con el éxito de Preguntados, ¿qué diferencias ves entre los usuarios de Argentina y los de España si es que existe para que el éxito sea en un sector y no en el otro? Mirá, en realidad, es difícil de recontestar esa pregunta, que me la hago todos los días, por supuesto. Lo cierto es que en 2012, España había llegado a un nivel de smartphones, o sea, la gente tenía teléfonos. Yo veía en España que todo el mundo iba con el teléfono en la mano y acá no pasaba. En 2014 pasa hoy en Latinoamérica, entonces uno ve a gente con iPhone, con Android en general. Esa masa crítica es necesaria para poder viralizar un juego y para que se contagie de uno a otro y explica un poco por qué pasó en toda Latinoamérica al mismo tiempo, porque pasó, esto que estoy diciendo, pasó en toda Latinoamérica al mismo tiempo y creo que tiene que ver más con eso que con el gusto de cada país por una aplicación en particular. De alguna manera, ¿cuáles son los proyectos que preparan ahora después de estos dos éxitos? Bueno, estamos preparando una versión de preguntados de temas específicos, como para que la gente, claro, como fue la del mundial, pero aparte, que la gente pueda hacer sus propios preguntados. O sea, vos sos profesor de química y podés tener tus preguntados, sos de History Challenge y podés tener tus preguntados, sos el club River Plate y podés tener tus preguntados. Entonces, para que la gente empiece a utilizarlo más como un ida y vuelta y no tanto como un ida como es hoy. Y por otro lado, estamos preparando un proyecto medio secreto que es una red social. O sea, no tiene que ver con un juego, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con toda la tecnología que fuimos desarrollando de mensajería y de otras cosas. Llevarlo a una aplicación aparte y apostar por ese lado. Es una apuesta como muchas otras, algunas van a salir bien y otras van a salir mal. De alguna manera, ¿cómo ves Argentina en el desarrollo de aplicaciones respecto a los logros en otros lugares del mundo? Bueno, en Argentina hay mucho talento. Seguramente, si fuésemos más, teníamos una gran usina de software. El problema es que hay poca gente. Hay poca gente y hay poca gente que haga esto. Es un problema mundial el tema de la falta de ingenieros en informática o de programadores en general. Pero somos un país con mucho talento, se ve mucho en la publicidad. Argentina desarrolla la mejor publicidad del mundo. Es porque hay plata y el talento está. Cuando hay financiación para algo y hay talento, salen buenos productos. Y creo que empresas como Globoman, como Mercado Libre o mismo Thermax, están demostrando que se pueden construir cosas fuera de Silicon Valley.